Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz Jueves de Literatura Argentina, por lo menos así lo vivo yo, espero que ustedes también, que sea, digo, un buen momento, algo que estén anhelando, como yo también estoy anhelando. Hoy es un jueves especial además porque terminamos con la unidad 1, la que corresponde a Literatura Argentina del siglo XIX. La vamos a coronar leyendo y analizando sobre todo la obra de Juana Manuela Gorriti. Antes de empezar sobre eso, les recuerdo que estamos cerrando la unidad 1, retomando un poco esta pretensión que por lo menos yo plantee desde el programa, que tenía que ver con contrastar, en definitiva, dos formas de entender lo literario en cada una de las unidades. Una a la que vamos a llamar la dominante, siguiendo una denominación que por supuesto no es mía, que es de la teoría literaria. La dominante y estos espacios a los que vamos a llamar los márgenes. La dominante del siglo XIX, ya lo fuimos trabajando durante las clases que esto nos ocupó, está por supuesto marcada por una expresión de la literatura muy muy vinculada al proyecto político, casi podríamos pensar una novela política, profundamente política, y por otro lado una visión muy masculina del mundo. Cuando hablamos de visión, cuando hablamos de novela política también quiero que se entienda, en la medida en la que se entendía en el siglo XIX también, que se trata eminentemente de una escritura que pertenece al género realista. Contra eso entonces yo vengo a, no a oponer, porque me parece que se opone sola, pero vengo a traer, a presentarles a ustedes a la figura de Juana Manuela Gorriti, que además de presentarnos por supuesto una perspectiva femenina, empezamos a analizar, a ver, empezamos a caracterizar el margen como estos espacios de enunciación periféricos, entre los cuales por supuesto el espacio por antonomasia es el femenino, y también porque me ofrece, en ese sentido podría haber tomado a algunas otras, no son muchas, escritoras del periodo, a Juana Manso por ejemplo. En el caso particular de Juana Manuela Gorriti, la elegí porque además de contraponer, además de presentar el margen respecto de lo que tiene que ver con lo genérico, al género al que pertenece, también nos ofrece otra mirada sobre lo genérico, vinculada al género sobre el que trabaja. Van a ver ustedes, ya lo deben haber leído, que la literatura de Gorriti tiene también mucho de denuncia, pero que sin embargo esa denuncia está hecha, o por lo menos esa es la hipótesis que vamos a seguir, trabajando desde una matriz genérica a la que podríamos hoy, desde esta orilla del tiempo, homologar al género fantástico. Entonces, es margen, no solo por su condición femenina, sino también por el género que va a cultivar. Y eso me parecía algo único, algo singular, y me parecía interesante para trabajar en relación también a la dominante del periodo. El texto que ustedes tenían que leer se llama La novia del muerto, está en un libro, después vamos a hablar un poco de su bibliografía, está en un libro de 1865, que se llamó Sueños y Realidades. Si a alguno le interesa particularmente el libro entero, yo tengo digitalizada la edición facsimilar, no se consigue mucho, de Juana Manuela Gorriti. Yo tengo digitalizada la edición facsimilar, me pide el libro entero. Es muy pesado, por eso no lo mandé entero, cuesta incluso hacerlo correr. La edición facsimilar de la época tiene hasta como la grafía, vieron que estaba bastante todavía móvil, por la época, también en Sarmiento, unos años antes, también observaban Civilización y Barbaria. No me acuerdo si la edición que les subía a ustedes, creo que no. En la edición original la I era I latina, porque Sarmiento estaba a favor de simplificar la lengua, entre otras cosas. Entonces, consideraba que la I de el nexo coordinante debía ser latina. Bien, entonces cualquier cosa que quieran, me lo piden. Vamos a hablar entonces muy brevemente de la vida, una vida azarosa también, llena de vicisitudes, de Juana Manuela Gorriti. En particular, me parece a mí que, además de porque su vida está llena de peripecias, y porque esas peripecias también se cifraron, de cierta manera, en la escritura, me parece que recuperar también algunos episodios de su vida tiene que ver con revalorizar o poner en valor al sujeto de la enunciación, ¿no? Que constituye este sujeto, vamos a decir, marginal, periférico, me prefiero decir, de la enunciación. O sea, no es necesario que reponga demasiado sobre la biografía de Sarmiento, porque está hasta en los billetes, como decíamos, pero lo cierto es que a Juana Manuela Gorriti, en tanto margen de la cultura, en el siglo XIX, y sobre todo muy marginada por la historiografía, ¿no? De la literatura argentina del siglo XIX. Me parece interesante también reponer su biografía, porque nos va a hablar de muchas cosas también del periodo. Bien, su historia personal, por supuesto, está, como la de todos, en el siglo XIX, profundamente atravesada por la política. Vamos a ver que pertenecía a una familia política y su literatura, por ende, también va a heredar este carácter, ¿no? Bueno, nació en Rosario de la Frontera, en Salta, en 1818, y murió en Buenos Aires en 1892. Vivió, en realidad, en muchos otros lugares. Vivió buena parte de su vida en el norte del país y después también en Bolivia y en Perú. Su padre, digo, es un apellido ilustre, el de los Gorriti, y un apellido muy, muy vinculado a la gesta independentista, ¿no? Al punto de que su padre, que era diputado por Salta, es uno de los que firma la acta de independencia, el 9 de julio del XVI. Era, por otro lado, amigo personal, digamos, de Martín Miguel de Güemes, uno de los héroes de las guerras libertarias, ¿no es cierto? Era, por otro lado, el más famoso de los que portan su apellido es Manuel. Manuel Gorriti, que fue durante mucho tiempo también gobernador de Salta. Manuel Gorriti era un cura y era el tío de Juana Manuela. También era su tío la primera lanza de los gauchos de Güemes, ¿sí? Esta milicia urbana, no, urbana no, esta milicia civil tan importante para, incluso, que formó parte de la gesta también de San Martín, el más importante de ellos era también un Gorriti, ¿no? Toda su familia era unitaria. Y empiezan a ver acá las regularidades con el resto, ¿no? O sea, es muy difícil, quise durante algún tiempo también dar textos de federales, pero, bueno, los textos de los federales no pasaron demasiado al siglo XX, porque, bueno, la historiografía oficial también la compusieron los unitarios porteños. Así que no hay demasiado al respecto. Así que, bueno, la familia de Juana Manuela Gorriti también era acérrimamente unitaria, al punto de que el padre de Juana Manuela era un enemigo personal de Quiroga, ¿no? Así se dirimía la política de la época, ¿no? No era solamente un rival político, era un enemigo personal de Quiroga. Bueno, esa condición, la condición de enemigo de Quiroga, lo llevó a la familia al exilio en 1831. Ese exilio que hacen en primera instancia en Bolivia. Buena parte de la, vamos a decir, de la etapa formativa de Gorriti, en realidad pasa, sucede en Bolivia. En Bolivia también se casa, se casa con otro militar, otro militar también político, que fue el capitán Belsú. Belsú, Belsú forma parte de la historia grande de Bolivia. Quizás no los episodios más felices, pero sí forma parte de la historia de Bolivia. Belsú trata, después de casado con Gorriti, trata de derrocar al presidente de ese entonces, que era Balivian. Esto es por el cuarenta y pico, cuarenta y pocos, creo. Lo trata de derrocar, decía, a Balivian. Y como no funciona su intentona, debe exiliarse en Perú. O sea, Gorriti, que venía de exiliarse en Bolivia, venía a exiliarse en Bolivia, teniendo que huir también por motivos políticos, tiene que también exiliarse del exilio, ¿no? Casi como una especie de puesta en abismo del perseguido político. Lo cierto es que se instalan en Lima, viven en Lima durante unos años, vamos a decir. Pero Belsú, en 1948, volvió a Bolivia con la intención de tomar el poder. Fracasa en 1848, pero no vuelve a Lima. De hecho, a partir de ahí, Gorriti y Belsú, a partir del 48, Gorriti y Belsú están, digamos, lo que diríamos, una separación de hecho. Ella, en Lima, tuvo una vida muy activa, fundó una escuela, la primera escuela mixta de Lima, creó un salón literario, un poco a la manera de lo que había visto que hacía Echeverría en Buenos Aires, fundó un salón literario donde se movió buena parte de la intelectualidad peruana del periodo, ¿no? Interesante en eso. Belsú se quedó conspirando, decíamos, en Bolivia, siempre oculto y demás, hasta que en 1865 trata de derrocar ahora a Melgarejo. Lo logra, pero ese intento dura muy, muy poco tiempo. Melgarejo finalmente recobra el poder y lo manda a matar a Belsú. Belsú queda, es una cosa así medio barbárica, Melgarejo exhibe el cadáver de Belsú como si fuese un trofeo de guerra. Juana, pese a que están separados, de hecho, como decía, lo va a reclamar. Y me parecía interesante siempre la gente cuando habla de Juana Manuela Gorriti, habla de los avatares de su biografía, muy intensa, como ven ustedes. Piensen que para este momento ella tiene 40 años, ¿no? 40 y pico de años. Ya le ha pasado de todo. Decía, pero siempre citan un texto que ella escribió al respecto, que les voy a leer la partecita que corresponde a la muerte de Belsú, ¿no? El 27 de marzo de 1865, dos días después de la fecha de la carta de usted, Belsú, mi marido, el hombre que enlutó mi destino entero, enlutó mi destino entero, ¿cuántos matrimonios pueden decir eso, no? Vencedor de un combate en el que el pueblo derrotó al ejército, fue asesinado por el general que mandaba a este. Vinieron a decirme que Belsú había caído atravesadas las sienes de un balazo y yo corrí en medio del combate. Llegué hasta donde yacía el desventurado ya cadáver. Lo levanté en mis brazos y en ellos los llevé a la casa, a ese hogar que él había abandonado tanto tiempo hacía. Con mis manos lavé su ensangrentado cuerpo y acostándolo en su lecho mortuorio lo velé y no me aparté de él hasta que lo coloqué en la tumba. La misión de la esposa parecía ya acabada, mas he aquí el pueblo que me rodea y me pide más, me pide que lo vengue. Sí, lo vengaré con una noble y bella venganza, haciendo triunfar la causa del pueblo que era la suya. Bien, fíjense, dos cosas acá de este texto que me parecen formidables. La primera, bueno, es el fuerte carácter del romanticismo, las emociones exaltadas estas que venimos constatando en todos los autores del periodo. Y la segunda es esto que me parece genial de la propia escritura de Gorriti, que tiene que ver con que logra hacer, a ver, logra como hacer literatura de sus tragedias personales. Y eso me parece increíble, ¿no? O por lo menos logra contar en términos literarios, este texto es un texto eminentemente literario, ¿no es cierto? Logra contar, decíamos, en textos literarios, algo que es una tragedia personal, ¿no? La tragedia íntima también, ¿por qué no? Eso me parece increíble de la buena de Juana. Juana que por otro lado siempre me interesa, igual lo habíamos visto esto con, por ejemplo, con Mancilla. Juana que también me interesa porque nos viene a mostrar a nosotros como todo el periplo de un siglo, ¿no? Fíjense que la experiencia vital de Juana Manuela Gorriti va del 18 hasta 1892, hasta el fin del siglo XIX. Así que ella acompaña en definitiva todo un siglo, y por otro lado es un sujeto post-revolucionario, ¿no? Claramente, fíjense que ella nace incluso después de la declaración de la independencia, ¿no? Ya podemos pensar en alguien profundamente, digamos, en alguien que entronca con los propósitos de una patria de gestación, ¿no? De gestación, no, ya, de formación. Vamos entonces a, les voy a comentar algunas otras cuestiones. Desde, decía, desde 1874 vivió entre Buenos Aires y Lima permanentemente, ¿no? Oscilando entre uno y otro lugar. Y a diferencia del resto de los autores del periodo, o sea, por lo menos de los autores que vimos anteriormente, todos vivían de otra cosa, ¿no es cierto? Echeverría, de la fortuna familiar. Sarmiento, era un político profesional, podríamos pensar. Mansilla, también vivía de la fortuna familiar, o bueno, dirían algunos también de las deudas de la familia. Y Hernández también vivía del dinero familiar. Bueno, la diferencia es que Juana Manuela Gorriti fue una escritora profesional, ¿sí? Trabajó para algunos medios y fue, y publicó en vida y vendió en vida. Fue, en cierta manera, un modelo de escritura profesional dentro de los límites del siglo XIX. Claro, claramente, ¿no? Había publicado, decíamos, en 1845 La Quena, que es como su primera, en el libro que yo tengo está incluido. Si quieren, también, bueno, cuando me digan, si alguno me dice que lo quiere, se lo mando. Que es una novela juvenil, romántica, que tiene la característica de trabajar, siempre se ve que le gustó trabajar como con lo disruptivo, ¿no es cierto? Y con lo que llamaba la atención y con los tabúes. Porque en ese caso lo que toma es una historia de amor interétnica, ¿no? Va a haber varias historias de amor interétnicas entre un blanco y una india o entre una blanca y un indio. Algo que se ve que le interesaba. De la misma manera, en la que, como vieron ustedes en el cuento que hoy nos convoca, otro de los grandes temas que le interesaba era justamente las historias de amor que se producían en medio de la guerra civil entre sujetos que pertenecían a distintos bandos, ¿no? De eso está plagado el otro libro del que les quería hablar, que es este, Sueños y Realidades, que es de 1865. Los temas que aparecen en Sueños y Realidades, otra vez vuelve a trabajar sobre la idea de lo andino, ¿no? O sea, del acervo, de la cultura de los pueblos originarios también. Y también aparece con mucha fuerza la figura de lo femenino, ¿no es cierto? Le interesa como plasmar la mirada de lo femenino. Bueno, fue un libro que tuvo cierta acogida para el siglo XIX, para el contexto en el que estamos pensando. Por supuesto no fue Martín Fierro, ¿no? Pero sí tuvo cierta acogida. Ella tenía cierto renombre también por haber escrito en medios, en prensa y demás. Entonces eso le daba algún carácter. Lo que a mí me interesa, algo interesante, digamos, que sí me parece un hito fundacional, que es que podríamos pensar que Sueños y Realidades es también el primero de los relatos, del conjunto de relatos que pertenecen al género fantástico de Argentina, ¿sí? Y me interesa también pensar cómo el fantástico, por lo menos en el territorio nacional, va a venir desde las periferias de la enunciación, ¿sí? Fíjense qué paradójico, porque por otro lado el fantástico es lo que nos ha dado probablemente a los mejores exponentes de la literatura nacional, ¿sí? Quiero decir, Borges, Cortázar, Bioy, ¿no? Todos sujetos que trabajaron desde la matriz del fantástico. Bueno, sin embargo, la matriz del fantástico era en el siglo XIX un espacio de enunciación muy, muy secundario, ¿no? Muy subsidiario y que en este caso estaba llevado adelante por una mujer, ¿no? Lo cual lo volvía un poco más secundario a cuadrado, podríamos pensar. Acá hay algo interesante, es un excursus total, pero vieron que todo el tiempo el programa plantea esta especie de ambivalencia, ¿no? La dominante y el margen. Muchas veces el margen no queda en nada, ¿no? O sea, es algo que es un lugar de enunciación de ese periodo y después no tiene su continuidad. Yo creo que acá el margen que empieza a despuntar con Juana Manuela Gorriti sí va a encontrar una caja de resonancia mucho mayor en el periodo siguiente, ¿sí? No significa por eso que los autores del periodo siguiente, que vamos a ver que sí trabajan desde la perspectiva del fantástico, vayan a reconocer a Juana Manuela Gorriti como una de sus antecedentes, ¿sí? Otra vez, la historiografía oficial no incluye a las mujeres y no incluye a Juana Manuela Gorriti, ¿no? No hace la excepción con Juana Manuela Gorriti. Por lo tanto, tampoco aparece referenciada por Borges o por el grupo de Bodedo o por el grupo, ninguno de ellos la va a referenciar. Pero, sin embargo, me gusta creer que hay como una especie ahí de hilo, de hilo delgado que traza una continuidad entre unos y otros. Y esa también es una forma en la que se dan las dinámicas de margen y canon, ¿no? De margen y dominante. Bien. El texto, decíamos, que vamos a trabajar es este. Ah, perdón, también publicó, fíjese que este personaje extraño que era, me acabo de acordar. Publicó en 1880 un libro que es también pionero en su género, que se llamó La Cocina Ecléctica. ¿Y qué era La Cocina Ecléctica? Bueno, el primer, como podríamos pensar, como recetario de cocina criollo, ¿sí? Un libro, además, muy extraño, muy ameno, que tuvo también muchas cajas de resonancia. De hecho, creo que la mayor parte de la gente de la época la conocía por eso a Juan Manuel Agorriti. Y que llegó hoy por hoy, es analizado más que nada desde la perspectiva como antropológica, ¿no? Aquellos que se quieren acercar a investigar cómo se comía, qué cosas se comían en ese período. Este es un excelente documento que da cuenta de eso. Como ven, ella misma era muy ecléctica. Tenía intereses muy diversos. Y me parece que se supo hacer muy bien un lugar en un mundo, aparte, fíjense, ella que venía del palo de lo intelectual, ¿no? Y pasa a hablar de la cocina. Una mina muy singular. Vamos, entonces, a pensar ya en el cuento. No sé si llevo hablando mucho. La de hoy, mi propósito, era que fuese una clase breve. Espero no traicionar la confianza de ustedes. Decía, vamos a tratar de adentrarnos en el cuento que nos toca hoy, que es la novia del muerto, que está, como decíamos antes, en sueños y realidades. Y vamos para eso a pensar desde algunas perspectivas, desde algunas interpretaciones teóricas. Les dejo uno de los textos que nos va a guiar a nosotros acá, que es un texto de Irene Coromina, que se llama Gorriti y el fantástico. Ahí ya, me gusta a mí cuando los textos teóricos plantean desde el título, digamos, la hipótesis, ¿no? O por lo menos una línea de lectura. Se los dejo para que lo lean ustedes. También vamos a hacer una pequeña, vamos a reseñar algunos de sus aspectos fundamentales acá. Lo que plantea, lo que trata de hacer, de seguir, Coromina, en este texto, es tratar de seguir a 2 figuras que ella encuentra que son recurrentes, sobre todo en sueños y realidades, este libro concreto de la bibliografía de Gorriti, ¿no? Esas 2 figuras femeninas que, según ella, sobrevuelan la totalidad del texto, son la figura de la loca y la figura del fantasma, ¿sí? Vamos a ver qué logra desprender de eso. Pero, digamos, me interesaba también elegir este cuento y no otro, porque también estaba El guante del muerto. ¿El guante del muerto se llama? El guante negro, creo que es. Que es un cuento bastante interesante también, bastante analizable, pero me gustaba este porque combinaba un poco las 2 figuras, digamos, de estas 2 constantes que ya ve, que sobrevuelan la obra de Gorriti. La hipótesis de Coromina es, entonces, nada más y nada menos, dice que en la literatura de Gorriti, junto con ella, digamos, en la literatura de, en la cultura también del siglo XIX, hay 2 destinos inequívocos para la mujer transgresora, ¿sí? Esos 2 destinos inequívocos son volverse la loca o volverse el fantasma, ¿sí? Vamos a ver igual qué queremos decir cuando decimos fantasma. No quiero que en ningún momento piensen, ay, perdón, pero me dio calor. Piensen como en la idea del fantasma tipo sábana que acecha, o la idea como del fantasma de Canterville, ¿eh? Porque no es la idea que va a aparecer en el texto, ¿no? Lo cierto es que en la literatura de Gorriti va a ser un uso intencional y político de la literatura, perdón, un uso intencional y político a partir de un género que nunca fue usado, nunca en ese momento había sido usado como para esos fines, ¿no es cierto? Para hablar de la política de un periodo, que es el género fantástico. Acá viene una vieja como reyerta, una vieja disputa entre la idea de quién es el que se debe ocupar de las denuncias, ¿no es cierto? ¿Quién es el que debe ocuparse en el mundo de la literatura de hacer las denuncias que correspondan al periodo? Bueno, quiero decir, digo, no es una polémica que se quede en el siglo XIX, ¿no? Pese a que, como decíamos antes, todos los autores del siglo XIX, todos estos que hacían denuncia política, todos trabajaban desde el realismo. Pero quiero decir, bastante, mediados del siglo XX, Bertolt Brecht asumía que, digo, para poner un nombre que todos conocemos y respetamos enormemente, Bertolt Brecht decía que la única forma de salir de la opresión del hombre por el hombre era a través de, bueno, en su caso, el teatro realista, ¿no es cierto? La idea de mostrar al sujeto las propias contradicciones del sistema en el que vive. Bueno, me parece acá que con Juana Manuela Gorriti se inaugura una tradición que va a ser una tradición muy propia también, muy cara a la literatura latinoamericana. Los que hacen conmigo latinoamericana ya habrán visto que esta también es una constante o una paradoja que permanentemente aparece en la región. Bueno, quiero decir, buena parte de los autores que trabajan en literatura en Latinoamérica van a también trabajar desde la perspectiva de hacer denuncia política, la literatura latinoamericana es eminentemente política, ¿no? Sobre todo es ideológica, pero no van a excluir, como diría Carpentier, los que hacen conmigo la materia, los que ya la hicieron pueden refrescar ahí sus contenidos, como diría Carpentier, eso no excluye el componente mítico que muchas veces es sobrenatural, ¿sí? Y eso sí es una característica de la literatura de la región y para mí en el cono sur, Juana Manuela Gorriti es probablemente la piedra angular, ¿no es cierto? Como decíamos antes, no porque el resto después la haya usado de ejemplo, sino porque es para mí el primer ejemplo de que esta simbiosis era posible. Vamos a volver sobre eso en un ratitín. Por ahora, perdón, pero me quedé pensando, ¿no? Por otro lado, para mí, y esto siempre lo digo, ¿no? Yo siguiendo un poco lo que decía siempre Liliana Bodoc, a mí me parece que pocas cosas en realidad hay más políticas que el género fantástico, ¿no? Bodoc siempre decía eso, en realidad el género fantástico es ontológicamente político. ¿Por qué? Porque desde el vamos lo único que hace es mostrarnos, exhibirnos, que hay otras realidades posibles, ¿sí? Y eso es profundamente amenazador para el status quo, ¿sí? No hay nada más amenazador que el hecho de que, bueno, esta situación, este sistema, ¿por qué no pensar? Vamos a pensar en términos de Brecht. Este sistema en el que vivimos es solamente uno de los muchos sistemas posibles. Y esa desconfianza sobre lo real, volvemos también sobre ese concepto, esa mirada desconfiada sobre lo real, me parece a mí que quiebra cualquier forma de hegemonía, ¿no? Cualquier forma de hegemonía del pensamiento. Así que ahí hay algo también a considerar. El elemento fantástico, como ustedes habrán visto en el cuento, se revela solamente, y de forma muy tenueva, decir Coromina, recién hacia el final. Coromina se pregunta, acá podemos, si quieren, perdón, ella no decía, ¿no? Vamos a tratar, estoy un poco dispersa hoy, les pido perdón. No dispersa, como que salta un tema a otro, cosa que no suele caracterizar, me reconozco. Pero, bueno, ella decía, ¿no? Este tópico que encuentra Coromina en la obra de Gorriti, de la mujer loca, en este caso, que se termina convirtiendo en una suerte como de fantasma, ¿no? De muerta en vida. Este tópico que aparece muy particularmente en La novia del muerto, pero aparece en otros cuentos, también se inscribe en otro, en una especie como de ritornelo que vuelve una y otra vez en la obra de Gorriti, que es nada más y nada menos que narrar la historia de amor en tiempos de guerra, por las cuales, digamos, la muerte del amado enloquece a la protagonista, que se convierte en fantasma, ¿sí? Ese es el derrotero que hace, en este caso, nuestra protagonista, que es vital. Siempre aparece la idea justamente de la guerra, ¿no? El contexto de guerra y siempre son historias de amor controversiales. En este caso, Vital es federal, viene de una familia federal, y Horacio es unitario, ¿no? Es un soldado unitario. El elemento fantástico, como decíamos recién, se revela recién al final del texto. En eso del texto podemos pensar que hace un uso convencional del género, ¿sí? Quiero decir, el uso que también va a ser, para mí, el gran maestro del género fantástico y el que va a terminar de cristalizar cómo es el cuento fantástico, en definitiva, que está escribiendo más o menos para esta época, que es Edgar Allan Poe, ¿no? Un poco antes. Edgar Allan Poe, ¿no? Para Poe también el elemento fantástico solía venir al final, solía venir como una especie de, como un latigazo, ¿no? Hacia el final del texto. Lo que se pregunta con justicia, Coromina, sobre el texto es, ¿por qué, en definitiva, usar el fantástico para denunciar al rocismo? ¿Sí? Que es un poco lo que quiere hacer para denunciar al régimen federal, pero muy particularmente también al rocismo. Bueno, la respuesta que se da, que da Coromina a esta incertidumbre, yo no estoy tan segura, pero igual se las cuento y después de última la debatimos. Lo que dice, Coromina, es que como Gorriti escribió sobre el rocismo tarde, o sea, piensen que este libro es del 1865, mientras que Amalia, ponele, el bodriazo de José Mármol, digo bodriazo, de onda, ¿eh? El libro célebre de José Mármol y probablemente uno de los hitos fundacionales, no, fundacionales no, pero uno de los hitos fundamentales del antirrocismo en la literatura es de 1855, ¿sí? Diez años antes. Bueno, lo que dice Coromina es que como Gorriti escribió sobre tarde, sobre el rocismo, dice, se pudo dar el lujo, en definitiva, de prescindir del tono pamfletario que tenían Echeverría, Sarmiento, y por qué no, Mármol, para introducir este elemento fantástico, ¿no? Bueno, pudo descansar de la denuncia permanente para dedicarse como a lo meramente estético que sería en términos de Coromina, quizás estoy forzando un poco, pero que sería en términos de Coromina lo fantástico. Yo no estoy muy de acuerdo con esa interpretación porque, como les dije antes, para mí lo fantástico, lejos de alejarnos de la denuncia política, lejos de pensarse a sí mismo como un recreo de la denuncia de la tiranía, en el fondo para mí lo único que hace es subrayar, ¿no? Subrayar esta tiranía. Así que, pero bueno, me parecía interesante también planteárselas, siempre creo en... Quiero decir, no es una desviación, ¿se entiende? Para mí es un gesto también, el de subrayar. Y un gesto que es bien romántico, ¿no? El de prescindir también del realismo extremo. Recuerden que es una vertiente del romanticismo, por otro lado, ¿no es cierto? Esta fascinación por las historias de fantasmas y de aparecidos y demás era algo fundacional, algo que estaba en el génesis mismo del romanticismo. Quizás en los autores que nosotros vimos acá no aparece muy cultivado. Podemos pensar que el romanticismo argentino, de hecho, prescindió un poco de esa faceta del romanticismo, como, por ejemplo, alemán, pero también inglés, y sobre todo el romanticismo español, ¿no? Que tenía que ver con la fascinación por las historias de aparecidos y demás. Para mí todo eso forma parte también de una de las voluntades primeras del romanticismo que tenía que ver con este impulso fuertemente antirracional, ¿no? Así que en el fondo podríamos pensar que en ese sentido Gorriti era una romántica más convencional que Echeverría o que Sarmiento, ¿no? O por lo menos, digamos, tenía esto más convencional que ellos dos. A mí lo que me parece también interesante de señalar sobre el texto, que también lo señala Coromina, es que el texto nos muestra además, y en eso se separa también de la tradición anterior, ¿no? De la literatura. Separa lo que aparece, la pasión que aparece exaltada. Estamos hablando de románticos, ¿no? Entonces lo más importante son estas pasiones que aparecen exaltadas, desbordadas de los cuerpos de los sujetos. Las pasiones que aparecen exaltadas acá no son solamente políticas, ¿no? Como habíamos visto en Echeverría, en Sarmiento, sino que también son, y acá viene el detalle interesante, son también eróticas, ¿sí? Quiero decir, los dos personajes, Vital y Horacio, quieren profundamente tener sexo entre ellos, ¿no? Quizás lo diga con algún eufemismo, quizás no, pero fíjense que acá aparece una escena de sexo que no aparece en ninguno de los autores anteriores, ¿sí? Ahí hay algo para pensar también. ¿Qué pasa? O sea, es impensable el erotismo en la obra de Sarmiento, ¿no? Digamos, es impensable que dé curso a la pasión erótica, se dé curso a la pasión erótica en la obra de Sarmiento, pero tampoco aparece ni siquiera en alguien que era mucho más esperable que sucediera en Echeverría. Sin embargo, eso tampoco aparece en Echeverría. Quizás por pudor, no se sabe. Quizás porque estaba entretenido en otras cuestiones. Quizás porque pensara que eso distraía de la intención original del texto, que era la de la denuncia. Pero, bueno, en cualquier caso, lo cierto es que es en este sujeto de enunciación particular, en este caso particular, una mujer, donde por primera vez aparece entonces el componente erótico de la literatura. Por lo menos por primera vez en nuestro programa. Les repaso por qué vamos a hablar de pasiones eróticas. No sé si se acuerdan, muy brevemente les resumo el cuento, masacrándolo como me gusta hacer a mí en general. ¿Se acuerdan? El cuento, en definitiva, lo que hace es seguir al personaje de Vital, una mujer federal, joven federal, hija de una familia afín a Quiroga, que se enamora de Horacio. Horacio que es esta especie de efebo unitario, ¿no? En el que están todas atrás de él. Para tratar de salvarlo, ella se ve tironeada. Fíjense que es otro tópico también y me parece que ahí es donde aparece con fuerza, digamos, qué es lo que tiene para decir Gorriti sobre el rol de la mujer en el siglo XIX. Ella aparece como tironeada, ¿no? Entre el deber de fidelidad a las ideas paternas y el deber de fidelidad hacia su marido. Y ese tironeo llega como a su clímax en el momento en el que ella se entera que están planeando una emboscada contra los unitarios. Y debe decidir entre si alertar a su novio y de esa manera alertar al ejército rival o alertar o no decir nada, ¿no? Y ser sumisa a los deseos de su padre y, bueno, enfrentarse a la posibilidad de que su amado muera. Justamente para tratar de salvarlo de esas situaciones que lo cita después de muchos vericuetos, ¿no? Muchas días y vueltas y qué sé yo. Lo cita a esa misma noche, la noche en que iba a suceder. Fíjense que es intrastuta, vital, ¿no? Trata de saltar por encima de esta especie de tironeo de lealtades a la que se la ve sometida. Trata de salir por arriba de ese tironeo y lo que decide es citarlo para consumar su amor, o sea, para tener sexo, que es lo que los dos anhelan desesperadamente. Justamente la noche en la que va a ser la emboscada y de esa forma salvarlo de la muerte. Por supuesto, las cosas no salen como, o sea, si no, no sería un texto del romanticismo, ¿no? Las cosas no salen como estaba propuesto. Horacio muere en la emboscada. Ella está ahí, se está medio volviendo loca, de la espera y en determinado momento, en medio de la oscuridad cae alguien y ahí en una escena confusa ella tiene sexo con el que cree que es Horacio y no es Horacio. El texto deja muy borroneado esto que para mí es formidable lo bien que lo hace, ¿no? Y ahí sí, en algo profundamente novedoso, en vez de optar por la estética de la mostración, que es la estética del siglo XIX, ¿no? Como decíamos de Echeverría codeando diciendo, no, necesito decir esto, para una estética del ocultamiento que va a ser algo mucho más afín al siglo XX. ¿Por qué? Porque, en definitiva, lo que queda borroneado es quién es el tipo que tiene sexo con ella esa noche, que está inferido, se deviene, se supone del gesto que tiene Horacio que le da el anillo a un cura, ¿no? Fíjense, además, el grado de sutileza de pegarle a los curas unitarios, ¿no? Bien. Después de eso, ella se despierta, Horacio ya no está, no sé si se acuerdan, ahí lo estoy rematando el texto, pero bueno, se despierta, Horacio ya no está, le dicen, vamos a levantar los cadáveres de los muertos, de los unitarios muertos, y cuando llega al campo de batalla lo encuentra que había sido muerto la noche anterior y entonces ella es como que enloquece, ¿no? Enloquece, literalmente. Enloquece, pierde por completo la referencialidad de lo real. Y yo creo que acá viene algo interesante y que, digamos, Coromina no retoma, pero que distingue a este cuento del resto de los cuentos de Gorriti. Porque ella no es que enloquece porque, a ver, no enloquece porque, oh, su amado ha muerto, ¿sí? Como en los otros cuentos. Ella enloquece también porque hay algo del estatus de lo real que se le disocia por completo, ¿sí? O sea, si este tipo está acá muerto desde ayer, ¿con quién tuve sexo ayer? ¿Sí? Me dejó el anillo, el anillo que me iba a dejar Horacio. O sea, hay ahí como una especie de disociación inconjugable entre dos polos muy vitales, ¿no? Por un lado, ¿no? El goce y la muerte, ¿no? Una cosa así medio, creo que es lacaniana, ¿no? Sería que se le contraponen a ella y que terminan produciéndole la locura, ¿no? A partir de eso ella como que quiebra. Es algo muy típico del romanticismo también, ¿no? Como si una persona se vuelve loca así de la noche a la mañana. Enloquece por completo. Pierde, decíamos, totalmente la cordura. Y esa cordura, y acá viene el elemento fantástico, esa locura, perdón, le confiere cierta como eternidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella no envejece, lo dice el texto hacia el final, ¿no? Queda como, dice, como si el tiempo no tocara su cabeza, ¿no? Queda para siempre detenida en esa juventud. 30 años después sigue aún detenida en esa juventud que no muere, ¿no? A mí eso me parece interesante para pensar también en relación a qué es lo que el texto dice sobre la locura. Y en cierta medida podemos pensar que la locura es, un poco fucólogo, voy a decir, pero es como en cierta medida como el no tiempo, ¿no? Y en ese sentido, tiene sentido, digamos, que ella no envejezca, ¿no? Digo, hay algo del orden de eso. Y además de no envejecer y de estar siempre idéntica a sí misma, va como errando, ¿no? Por los lugares, en esta condición que decíamos, Coromina define como muy altamente fantasmática. Después de haber hecho esta masacre total, este despansurramiento del texto que espero que ustedes ya tuvieran leído, porque si no les acabo de, pero la experiencia de lectura les acabo de mancillar por completo. Podemos seguir otra vez con otra pregunta de Coromina y tratar de despegar ahí hacia algunas cuestiones del género fantástico, ¿no? Porque Coromina se pregunta muy bien, ¿por qué es, o sea, ella detecta esto de que la locura es el común denominador del destino de estas mujeres transgresoras, la locura o eventualmente la identidad fantasmal? ¿Y por qué eso sucede? ¿Por qué la locura es el destino común de la mujer que pierde al hombre que ama en medio de un contexto de guerra? ¿Sí? Además, no cualquier hombre que ama, al enemigo político, ¿no? Concretamente, en medio de un contexto de guerra. Bueno, ahí me parece que viene a colación muy bien la explicación que hace Rosalba Campra. Aquellos que hacen conmigo latinoamericana o que han hecho conmigo latinoamericana, han escuchado nombrar a Campra. Mucho, porque se ve que la sigo intensamente. Pero quiero decir, Rosalba Campra tiene toda una parte de su estudio que dedicó justamente al género fantástico. Y lo que sostiene Campra, ella no está pensando en Gorriti, por supuesto, pero está pensando en el fantástico tradicional. Lo que sostiene Campra decía es que no hay fantástico sin transgresión, ¿sí? El género fantástico se caracteriza por una especie, digamos, de transgresión fundamental que, de alguna forma, podríamos pensar, se resuelve en lo fantástico. Un ejemplo concreto de eso, Frankenstein. Digo, siempre vuelvo a su nombre, pero ustedes entenderán que para mí es como la Biblia. Puedo encontrar ejemplo de cualquier cosa en Frankenstein. Pero, digo, nada en Frankenstein se hubiese generado sin esta especie, podríamos pensar, de pulsión. Desafiante del doctor Frankenstein respecto de los designios de Dios, ¿no? O sea, en el fondo, ¿qué es lo que? Por eso es el moderno Prometeo, ese era su subtítulo. ¿Qué era lo que quería hacer Frankenstein? Quizás no tan conscientemente, pero sí en la praxis. En el fondo quería él también generar vida a la manera de un pequeño Dios. Bueno, eso es lo que es penalizado de alguna manera o que se resuelve, por lo menos, en la práctica con la presencia formidable, extraña, inclasificable y, ¿por qué no? Fantástica de la criatura, ¿sí? Así que, como ven, la transgresión es parte fundante del corpus del fantástico. Siempre hay como una especie de, diría a Campra, como una especie de transgresión ontológica, ¿no? Que está en la base de esto. En el caso este, Coromina, lo que voy a decir es que la transgresión política y erótica de la mujer no se va a pagar en el texto como si se pagan los hombres con la muerte, sino, fíjense, Horacio paga con su vida y el resto de los hombres también que aparecen en el texto pagan con su vida esto. Sino que la transgresión en el caso de la mujer se paga con la locura y las sucesivas metamorfosis fantasmagóricas, ¿no? Que son como los dos destinos posibles de estas mujeres que transgreden la norma. Esto también podemos pensar que en algún punto sigue la tradición genérica de la redicción del género. Hay una, hay para mí, me hace acordar mucho la figura de la loca, el personaje de la loca. Es un personaje muy, muy cultivado por la literatura fantástica y sobre todo la del siglo XIX, ¿no? Que tiene para mí su mejor expresión en Berta, que era la loca del ático de Jane Eyre, ¿no? O sea, la primera mujer de Rochester, ¿no? No sé si se acuerdan, leyeron Jane Eyre de Charlotte Bronte. Para mí es una obra fundamental de la literatura del siglo XIX. Un libro para mí, aparte, impecable en muchos sentidos. Y justamente este, Rochester, que es el tipo, el dueño de la casa en la que termina trabajando Jane Eyre, tiene una mujer que vive oculta, pero por completo oculta, que es Berta y que vive en el ático, ¿no? Y que termina prendiendo fuego en la casa, no sé si se acuerdan. Bueno, capaz que también les estoy cagando, Jane Eyre. Qué día negro, qué día negro que estoy teniendo. El personaje de la loca fue muy trabajado desde, incluso, y muy trabajado también desde la perspectiva de la teoría literaria feminista, ¿sí? Hay un texto como fundamental de la teoría literaria feminista moderna, que es como de mediados del siglo XX, que se llama La loca del desván, que es como la década del 60, más o menos, que se llama La loca del desván, que lo que hace es seguir, rastrear el lugar de la mujer en la literatura del siglo XIX, que fíjense que en el título la tiene a la propia, a la pobre Berta, que es esta especie de loca furiosa que vivía arriba de la mansión de Rochester. No me acuerdo cómo se llamaba la casa. Bueno, vieron que los ingleses de Altalcunia tienen 10 nombres las casas, tanto como eso no llego. ¿Qué más tenía que decir al respecto? Esperen que estoy acá. Dice Jackson también, Rosemary Jackson también habla sobre el tema de la transgresión, ¿no? Y concretamente también habla sobre, Rosemary Jackson es como una teórica muy, muy importante del género fantástico. Tiene junto con Todorov como los textos sobre la teoría del género fantástico más importantes. Lo que va a decir también Jackson tiene que ver justamente con la idea del fantasma. ¿Qué es lo que viene a corporizar? ¿Qué miedo viene a volver literatura, la figura del fantasma? Y lo que dice Jackson es que el fantasma no es otra cosa más que como la representación literaria de la muerte, dice, ¿no? Es una especie como de estadio. A ver, no es un sujeto tanto como una función en el texto y que viene como a unir los dos mundos o a separarlos. Depende de la perspectiva desde la que se lo de. Pero lo cierto es como una especie de encarnación viva de la muerte. Podríamos pensar, perdónenme el oxímono si les parece muy traído de los pelos, ¿no? Las mujeres en Gorriti, Vital, en nuestro caso, no son fantasmas literales, por supuesto, claro que no, como decíamos recién, ¿no? ¿Es cierto? Son seres espectrales. Eso va a decir Coromina y también me parece interesante, ¿no? Que están, en realidad, están conducidos, empujados a esta espectralidad en vida justamente en virtud de que han sido transidos por la locura, atravesados, ¿no? Por la locura y por la falta, ¿no? Como decíamos, ¿no? Esto obedece, a mí me interesa también pensar como que en el fondo, no sé si sabiéndolo o no sabiéndolo, porque no hay mucha historia de la lectura de Gorriti. Lo de Gorriti se instala también dentro de un contexto general en el que se venía trabajando de esa manera, ¿no? Y fíjense que estoy pensando en Brontea, a lo mejor Sheiner la había leído, pero en otros textos también de ese mismo período, estamos pensando en 1865, ¿no? Que trabajan con los mismos tópicos. Y eso a mí me parece formidable. Otra vez pienso que es como una especie de encarnación de esto que nosotros todo el tiempo decimos la side guys, ¿no? Que es como una especie de magma común en el que abreva toda la intelectualidad de una época y algo de lo que uno participa, quiera lo o no lo quiera, ¿no? Y eso me parece a mí siempre interesante. Bien. Como decíamos antes, entonces, Gorriti viene acá a cerrar para nosotros y a contrastar respecto de Sarmiento y de Echeverría, porque no solo es mujer, piensen que no habíamos escuchado voces femeninas, o sea, perdón. En Echeverría prácticamente no hay mujeres, salvo las negras achureras, que están tratadas como cosas, como decíamos, ¿no? Como si fuesen animales, no están ni siquiera, no están vueltas personaje, no están singularizadas para nada. En Sarmiento no hay tampoco demasiada historia, hay un par de historias intercaladas, pero ni siquiera son muy importantes, son muy, 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 ni secundarias, terciarias, ¿no? En Hernández habíamos visto, en Hernández, la presencia femenina, ¿qué es? La mujer, ¿no? La china iron, diría Gabriela Cabezón Cámara, que es también una especie de fantasma que sobrevuela el texto, lo único que tenemos es su evocación, nada, ni siquiera, ni siquiera un nombre, ¿no? Fíjense hasta qué punto, ¿no? La mujer no había aparecido ni siquiera con nombre propio acá. Peor, Mansilla, menos que menos. Tengo un amigo que diría, bueno, puro olor a huevo en Mansilla, es verdad. Son todos tipos, ¿no? Bueno, fíjense, en ese contexto, entonces, viene a aparecer, viene a traernos a nosotros, a nuestro programa, viene a traernos Gorriti, esta protagonista que está singularizada, es el sujeto por antonomasia de nuestra enunciación en el texto, quiero decir, nosotros seguimos a ese personaje, no estamos siguiendo a nadie más. Y eso me parece a mí de una innovación extraordinaria para la época. Como si fuera poco, decíamos antes, Gorriti nos ofrece, además, esta cuestión, esta cuestión rupturista respecto de la pertenencia genérica, ¿no? Y esta mirada, vamos a decir, de lo real, como una mirada mucho más problematizada. Eso es lo que nos vino a ofrecer Gorriti. Estamos terminando ya con la parte teórica. Tenía ganas de leer con ustedes, si no les parece mal, me gusta hacer siempre un apartado de lectura. Tenía ganas de leer con ustedes. Yo había pensado en leer. Vieron que el cuento está separado como en mini capitulitos, podríamos pensar. Son realmente mini, muy chiquititos, muy cortitos. Tenía ganas de leer con ustedes. El primero, para que viéramos algunas cosas que me parecen interesantes y que también caracterizan bien la época. Y los dos últimos, para que veamos más lo que tiene que ver con los procedimientos del cuento, ¿no? Acá estamos. El primero comienza diciendo, en la deliciosa región que se extiende, obvio, otra vez tenemos las irregularidades en la grafía, pero como les decía antes, no estaba demasiado estandarizado todavía un montón de cosas. Faltaba tiempo, bastante tiempo, para que llegaran a eso. Así que les pido que no se vuelvan locos en la lectura, ¿no? Es el desafío que nos presenta la edición facsimilar. En la deliciosa región que se extiende desde el confín boliviano hasta la línea patagónica, al centro de una comarca donde se hayan reunidas todas las bellezas de la creación, sobre una llanura surcada de cristalinas fuentes y perdida como el nido de un ave entre rosas y jazmines, álzase una ciudad de aspecto oriental. Fíjense, de por sí ya me parece fascinante que haya, en cierta medida, emulado esto de Sarmiento de ir de lo general hasta lo particular, ¿no? Para situarnos, decimos siempre que lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que hacer la introducción es, de alguna manera, situarnos en tiempo y espacio, decíamos con Echeverría. Bueno, ella empieza como de, fíjense, desde el confín de Bolivia hasta la Patagonia, más general no había, ¿no? Vamos a ir desde ahí hasta lo particular. En segundo lugar, observaron ustedes dos cosas. Observar, a ver, Gorriti va a ser una literatura que yo denomino de 1-1, casi de 1-1. O sea, un sustantivo, un adjetivo, ¿no? O un adjetivo, un sustantivo. El orden de los factores no altera la fórmula en este caso. Una literatura que está todo el tiempo tirándonos adjetivos. Eso, por un lado, tiene que ver con su condición romántica, lo habíamos visto también en Echeverría. Por otro lado, también me parece a mí que nos sirve a nosotros para pensar, para hacernos pensar, ¿qué era en el siglo XIX ser un buen escritor? ¿Quién era un buen escritor en el siglo XIX? Bueno, un buen escritor era alguien que tenía mucha pluma. Alguien que tenía mucha capacidad de nombrar. Alguien que tenía, en definitiva, muchos adjetivos, ¿sí? Así que eso también nos invita a, me parece que acá se está floreando ella a propósito, ¿no? Haciendo esto que es tan subrayado del sustantivo adjetivo. Otra cosa que les quería mostrar de esto, que me parece increíble, que también lo habíamos visto en Sarmiento. Ven que vamos a ver cosas que son del periodo y cosas que no. Algo que también habíamos visto en Sarmiento, esta obsesión por el orientalismo, muy propia del romanticismo. ¿Por qué? A ver, otra vez, nos dice, una comarca de aspecto oriental, que es Tucumán. Ahora nos lo va a decir, ¿no? O sea, otra vez, el elemento conocido de la definición es oriente y el elemento por conocer es Tucumán. Me parece formidable eso. Sigo. Esperen que, ahí me apareció una actualización. Sus blancas cúpulas se dibujan con primor sobre el verde oscuro de los bosques de naranjos que la circundan, cautivando las miradas del viajero que la contempla a lo lejos. Sus caminos son avenidas de flores. Su aire es tibio y fragante. Sus días, una irradiación de oro y azul. Sus noches serenas, estrelladas, pobladas de música y de amorosos cantares. Quien una vez la haya habitado no lo olvidará jamás. Y si un día volviera ella, aunque Dios hubiera quitado la luz a sus ojos, al aspirar su perfumada atmósfera, exclamará Tucumán, ¿no? Ahí es donde recién, recién ahí llegamos al lugar de la enunciación. Desde las llanuras a Tucumán. Fíjense, por otro lado, algo que también nos conduce a pensar, que también en otro de los textos que ya leímos, pero observen cómo la descripción de este lugar es el Edén, en definitiva, ¿no? Es el locus a Moenus. De la misma manera en la que aparecía un poco en fierro y que decíamos, igual que en fierro, tenía como cierta voluntad de ser un cultismo, podríamos pensar, ¿no? Esperen que me pasea. Predestinada a grandes acontecimientos, su recinto ha sido el teatro de nuestras glorias y de nuestros infortunios. Allí, el primer congreso americano declaró nuestra independencia y allí comenzamos a llamarnos libres. Fíjense, también el ser la generación post-mayo hace que todos estos sujetos lograsen imbricar el discurso patriótico, ¿no? O sea, lograr hacer discurso patriótico en todo contexto, en todo texto que produzcan, pueden meter y mezclar el discurso patriótico. Eso también era muestra de, es lo que hacía a un buen escritor del siglo XIX, ¿no? Piensen otra vez en Echeverría y ese comienzo donde también hay una referencia a ser los herederos de la Revolución de Mayo. Y es un poco lo que aparece acá. Allí, por primera vez, desgarramos el fundón del despotismo y por primera vez el valor americano postró a sus pies a los leones de Castilla. Allí, la hidra de la guerra civil produjo los más horribles monstruos y los más nobles héroes. Allí, el caudillo del vandalaje, el sanguinario tigre de los llanos, ya acá no hace falta disimular su nombre, ¿no? El sanguinario tigre de los llanos, seguido de sus salvajes hordas, descendió un día de las agrestes cumbres de los Andes y cayendo de súbito sobre el ejército nacional, adormecido en las delicias de aquella nueva capúa, hizo de él una inmensa hecatombe. Fíjense, y cuando habla de Facundo, dice, termina produciendo una hecatombe. Qué interesante cómo Facundo, por lo menos de acuerdo al programa que seguimos, pero es, sin lugar a dudas, de esta manera, sin haber escrito nunca una sola palabra en su vida, o sea, por lo menos no ficción, Facundo Quiroga es el gran personaje literario del siglo XIX argentino, ¿no? Cómo no puede dejar de aparecer en todas las obras que vemos. Eso a mí me parece formidable, sobre todo porque las obras no están compuestas por sus seguidores, sino por sus enemigos, ¿no? Y sin embargo no pueden dejar de hablar de él. Bien. Sigo. Imagen del Edén, el bien y el mal, aspirando a poseerla, sostienen allí perpetua lucha. ¿Cuál triunfará? Esa pregunta. Ese recurso es recontra, recontra, remilberreta, quizás en el siglo XIX, y por eso se lo perdonamos a la pobre, a la pobre Juana Manuela, no da, no da esa pregunta retórica al final. ¿Cuál triunfará? Parece como si fuese un trailer berreta de película de poca monta, ¿no? Bueno, vamos a leer entonces los capítulos 7 y 8. Esperen que no me quiero pasar. Es extraordinaria esta Juana Manuela. Esperen, ¿eh? El texto demora un poco en cargarse. Estos no son tiempos que se vengan bien con la dinámica de YouTube, pero como ya les dije en otra oportunidad, no me importa. No pienso editarlos, porque me gusta bien este remedio de clase presencial en la cual yo también desvarío y digo, pero tú de Cési pierdo el tiempo inútilmente, ¿no? Bueno, capítulo 2, vamos a leer los últimos 2, que son el 7 y el 8, ¿les parece bien? En la quinta, Elsa y Val, encerrada en su blanca alcoba de virgen, postrada de rodillas, pálida y trémula, la hija de Avendaño, y tal, pedía a su esposo, pedía a su esposo a la madre de Dios, mientras su padre celebraba con los suyos en prolongado banquete el triunfo de su causa. ¿Sí? Algo que va, a mí un entrecruzamiento que vamos, los que hacen conmigo latinoamericana también van a ver bastante seguido, como el fantástico, el género fantástico en América Latina se ha logrado mezclar muy bien con el discurso del catolicismo, ¿no? Como decía Monterroso de Rulfo, acá los fantasmas de Rulfo también son católicos, ¿no? Son, están ahí, ninguno logra deshacerse del catolicismo. Devorando las angustias de su alma, sofocando sus sollozos para interrogar al silencio de la noche, esperaba que algún ruido exterior viniese a alumbrar su corazón con una luz de esperanza. Sin embargo, los dolores de aquel eterno día habían agotado sus fuerzas. Su cuerpo comenzaba a desfallecer y extrañas alucinaciones invadían su cerebro. Fíjense, algo interesante que sucede acá. Ella está esperando, ¿no? Porque lo había citado a Horacio y está esperando que venga y ya está como en una especie de estado total de cansancio absoluto, ¿no? Y fíjense, dice, tal había sido su cansancio que extrañas alucinaciones entraban en, perdón, invadían su cerebro. Ahí hay también como una especie de territorio fértil para el fantástico. ¿Se acuerdan los que hicieron conmigo latinoamericana? Y los estoy anoticiando entonces ahora a los que no, que el fantástico se cimenta siempre, se fundamenta siempre sobre una vacilación, ¿no? Sobre una duda. La duda entre la explicación racional y la sobrenatural de un hecho. Siempre decimos que ese fantástico tiene que aparecer, que esa vacilación, perdón, tiene que aparecer primero en el texto, ¿no es cierto? El personaje tiene que dudar, tiene que no entender. Habitar le va a pasar después, no va a entender qué fue lo que pasó. Esto que decíamos, ¿no? Del estatus de lo real, que se quiebra, se resquebraja, en el caso de Vital. Pero por otro lado también hay otras estrategias para producir eso en el lector. Y las estrategias para producir eso en el lector, siempre una de las más cultivadas, es la de lo que llamamos el narrador no confiable, ¿sí? No puedo creer demasiado en lo que este tipo me cuenta o en el personaje, el sujeto de la enunciación de acá, ¿no es cierto? Que es vital. Porque ya desde el vamos, en este caso particular, nos dice, bueno, estaba como ya de tanto que estaba esperando, ya estaba medio alucinando. Bueno, esa es una estrategia muy propia del género fantástico, como siempre pongo yo, pongo de ejemplo los cuentos de Poe. Fíjense si no, los mejores cuentos de Poe siempre están atravesados, siempre están narrados por tipos a los que no es muy fácil creerles, ¿no? En el gato negro el tipo empieza diciendo, bueno, yo soy un alcohólico, ¿no? Estoy como en la fase terminal del alcoholismo. Todo a partir de ahí queda teñido por esa declaración que claramente hace que uno no dude. Bueno, ¿el gato será el que se vengó o será que vos estás un poco chiflado porque sos un borracho, ¿no? Lo mismo pasa con Descensual Milestrom. Pasa con todos los cuentos, ¿no? Pero con Descensual Milestrom el tipo, que digo que no hay borrachos, que es un clásico de Poe, también en el Descensual Milestrom el tipo aparece canoso de un día para el otro, en dos días creo, el pelo se le pone completamente canoso. Y cuando le preguntan, bueno, la impresión que le había producido el Milestrom, ¿se acuerdan del vórtice este que se produce? Y que había abducido su nave hacia los confines de la tierra mismo, ¿no? Y que eso le había producido en él. Semejante impresión que el pelo se le había encanecido. Todo lo que viene después del comienzo queda tenido ya por, ¿qué pasa este tipo que ha sido víctima de una fuerte impresión? Claramente la suficiente como para lograr que todo su pelo se ponga blanco en el transcurso de dos días. Lo cual ya es bastante fantástico, ¿no? Dicho sea de paso. Sigo. Sin embargo, los dolores de aquel eterno día habían agotado sus fuerzas. Ah, no, ya lo leí. De repente, perdón. Sintió estremecerse todo su cuerpo. No podía dudar. Alguien se acercaba. Hallabase en la oscuridad, pues para ocultar su vigilia había apagado la luz, pero vio distintamente una sombra que vino a interponerse entre la ventana y el débil resplandor de las estrellas. De allí, a poco, sintió arrancar el barrote limado de la reja y un hombre se introdujo en el cuarto. Horacio quiso ella gritar, alzándose con esfuerzo del sitio en el que yacía para arrojarse al encuentro de su esposo. Pero unos labios ardientes sellaron sus labios. Dos fuertes brazos ciñeron su cuerpo en un impetuoso abrazo y el silencio volvió a mezclarse a la oscuridad de la misteriosa alcoba. La fresca brisa del alba agitando los destrenzados cabellos sobre la frente de Vital la despertó. Fíjese esos puntos suspensivos ahí, esos puntos suspensivos a los que yo llamaría puntos pudrosos, ¿no? Que son el equivalente al fundido a negro en las películas de cuando yo era chica, por lo menos, donde la gente cuando iba a tener sexo de golpe estaban ahí en medio de una situación de frenesí romántico y de golpe fundía a negro la pantalla y la siguiente ya era la escena de los dos tirados en la cama. Bueno, este es el fundido a negro pudoroso se convirtió acá en los tres puntos suspensivos pudorosos que también omiten, eliden las escenas de sexo, ¿no? Tampoco la pavada va a decir Juana Manuela Gorriti, que sigo siendo una mujer del siglo XIX. Allá va a ser sola, ningún indicio en torno a suyo revelaba la presencia de Ravelo, Horacio, ¿no? De aquella ardiente noche no le quedaba sino un recuerdo helado y terrífico, fíjense, terrorífico de haber querido decir ahí. Pero fíjense, ahí el oxímoron, ¿no? La ardiente noche, el recuerdo helado y terrorífico. Ya en terrorífico hay una clave de lectura para interpretar lo que acaba de suceder. ¿Había velado? ¿Había soñado? Extraño misterio. Ya ahí entonces el personaje empieza a zozobrar y a nosotros se nos va a transmitir eso, ¿no? Al llevar la mano a la frente, Vital dio un grito y una inmensa alegría inundó su alma. Había encontrado en su dedo un anillo que ella dio a Ravelo en los primeros días de su amor. No había delirado, no había soñado. Aquel en cuyos brazos había dormido largas horas de dicha no era un fantasma de la muerte, era su esposo. Qué pleonasmo, el fantasma de la muerte, qué redundancia. La vieja tía vino a arrancar a la joven del arrobamiento que le absorbía. Vital, vital, entró gritando la buena señora. Ven, hija mía, conmigo. Tu padre te permite hacer una obra de caridad. ¿Sabes de qué se trata? De dar sepultura a los desdichados unitarios que ayer fusilaron en la plaza. Quiroga consciente en que se los entierre, a condición de que sean sus madres y sus esposas quienes los conduzcan a la tumba. Alma de peña, pobrecitos, todo mi odio se ha convertido en piedad. Vamos, vamos, hija, a ayudar en cumplimiento de este deber doloroso. Vital suspiró pensando en los desventurados que iba a ver y siguió a su tía dando gracias a Dios por haber salvado a su esposo. En esta especie de acto sacrificial en el que ella entrega, se entrega también a sí misma. Tampoco son tantos sacrificios, ¿no? Insisto que ella tenía muchos deseos de entregarse. Pero un acto sacrificial, ¿no? Se entrega a sí misma por la vida de Horacio. La ciudad presentaba un espectáculo de desolación imposible de describir. Las calles estaban regadas de sangre. Fíjense, hay el recurso que habíamos visto tanto en Echeverría, ¿no? Es imposible que yo te describa esto. Y lo que viene después es la descripción, bien del romanticismo. Las calles estaban regadas de sangre, las casas abiertas y entregadas al pillaje. Largas cileras de mujeres enlutadas se dirigían exhalando lamentos a la plaza donde se hallaban los ensangrentados cadáveres de los suyos. Vital y su compañera siguieron aquel lúgubre convoy. Llegadas al sitio fatal donde se había hecho la horrible hecatombe, cada una de aquellas desgraciadas buscó entre aquellos sangrientos restos aquel que la muerte le había robado. De repente, Vital exhaló un grito y cayó sin sentido. Entre los cadáveres de los 200 oficiales fusilados, la víspera había reconocido a su esposo. ¡Chan! Así se terminó el capítulo. Así sí. La pregunta retórica no, pero este sí, ¿eh? Capítulo 8. Es el último y es breve, por eso lo voy a leer. Desde ese día, Vital se volvió un ser fantástico. Fíjense, acá fantástico tiene el sentido también de fantasmático, ¿no? Un fantasma que se deslizaba entre los vivientes como un alma en pena. Nunca se detuvo en parte alguna. Jamás el sueño vino a cerrar sus ojos. Ni siquiera sueña, no duerme, ¿no? Está en permanente vigilia. Su labio enmudeció y solo cuando al caer la tarde veía su propia sombra dibujarse en larga silueta sobre la seca yerba de los campos, interrumpía su perpetuo silencio, exclamando con dulzura infinita. Horacio. Y los años transcurrieron sin cambiar en nada su extraña existencia. Los habitantes de los vecinos campos la encuentran todavía en las noches del estío, a la luz de la luna bajo la fronda perfumada de los naranjos, vagar pálida pero serena, tejiendo coronas de azares que coloca enseguida sobre su cabellera negra aún, pues el tiempo, cuya huella es tan profunda, ha pasado sin tocar ni con la extremidad de su ala esa frente blanca y tersa, después de 30 años de demencia. ¿Ven? Está impoluta, está intacta. Ahí hay algo interesante para pensar en relación a la locura. Ah, quién sabe si ese misterio que los hombres llaman con tanto terror locura no es muchas veces la visión anticipada de la eterna felicidad. Bien, ahí hay por supuesto una declaración, también lo habíamos visto en Echeverría, muy propio del romanticismo, hacer como una especie de declaración grandilocuente hacia la generalidad. A mí me parece medio de mierda esa, perdón, sea tan sincera. Porque aparte si el fantasma fuese un fantasma feliz, tendría sentido esa última oración. Pero un fantasma, la verdad que, por lo que plantea ahí, por lo menos, no es un fantasma feliz, un fantasma dichoso que vaya en éxtasis pensando, ah, Horacio, no sé, si fuera caminando con un Horacio invisible de la mano, lo entendería más, ¿no? Pero lo de la visión anticipada y la felicidad, no se la ve muy feliz. Bueno, nada, disquisiciones, ¿no? En relación a qué es lo que quiso decir en ese último punto. Fíjense otra vez, fíjense cómo nunca aparece, ¿no es cierto?, evidenciado, hablando de la estética del ocultamiento, ¿no?, de la gran elipsis. Nunca aparece dicho lo del cura. Nosotros debemos, es tarea del lector, inferir que eso que le da Horacio al cura es el anillo que él usa para hacerse pasar por él y tener sexo con Vital a la noche, ¿no? Bien, antes de despedirme, les dejé hoy una consigna. La consigna, digamos, en virtud a que no nos estamos viendo cara a cara, hay cosas que, digamos, no sabemos el avance o retroceso, no, el avance de qué hacen ustedes también con sus lecturas e interpretaciones. Quedamos también con el resto de los profesores y haciendo como pequeños cierres después de cada unidad. Bueno, la actividad que tienen para hacer hoy no es una actividad de lectura, no es una actividad de escritura creativa, sino una pequeña actividad de reflexión, diríamos, sobre lo leído. Tienen, para hacerlo, tienen, la consigna igual lo explica, pero por los dudas voy a hablar un poquito sobre eso. Tienen un texto que es una entrevista a dos escritores, Carlos Gamerro y Martín Coam. Esos dos son, decíamos, son escritores que tienen dos particularidades que me resultaban interesantes. La primera es que ambos son, además, gente de la crítica literaria, ¿no es cierto? Vienen del palo de la academia, son los dos. De hecho, Martín Coam da clase de teoría literaria 3, creo que es, en la facultad. Y Gamerro otro tanto. Por otro lado, los dos, y esto es lo que me parecía interesante, los dos tienen una afición particular sobre la literatura argentina del siglo XIX. Por ende, en la entrevista van a hablar, entre otras cosas, de algunas cuestiones de las que nosotros trabajamos. Van a hablar, quiero decir, de Echeverría, de Sarmiento, va a aparecer también Hernández. Ven que no va a aparecer gorriti, porque la historiografía oficial también sigue teniendo las mismas repercusiones al día de hoy. Bueno, decía, lo que ustedes tienen que hacer de esa entrevista es tomar 3 citas, 3 pequeños fragmentos, ¿no? O 4, lo que prefieran, 3 o 4, copiar y pegarlos, transcribirlos en una hoja y escribir un pequeño párrafo sobre eso. La idea es que lo traten de vincular con algo que nosotros hayamos visto en la materia. Si no, veremos. Uno o dos párrafos, como mucho, sobre cada una de estas citas, ¿no? Donde, digamos, bueno, esto me interesó porque lo relacioné con esto otro que vimos, porque estoy o no estoy de acuerdo con esto que dicen acá. También puede pasar, ¿sí? Que no estén de acuerdo con lo que dice el autor en ese momento. Y eso va a estar bueno también que me lo digan. Recuerden que yo vivo de la polémica. Así que también si les interesa poner lo que no están de acuerdo, me parece muy válido. Bien, ese es el trabajo. Entonces, lo que deben, insisto, es sacar 3, 4 momentos del texto que les resulten interesantes y explicar por qué y con qué lo pueden vincular. De lo que vieron o que no vieron, pero digamos, de lo que tiene que ver con la literatura argentina, la literatura argentina en general. La clase que viene tenemos taller de poesía. Por supuesto, no será revelado el nombre de él o la poeta convocados para la fecha, porque recuerden que en esas boludeces me regocijo, en la boludez del secreto también encuentro cierto placer. Así que se los daré el mismo jueves, les pasaré el texto como para que ustedes lo puedan leer y también les voy a pasar el link, ¿no? Vamos a volver a hacer como hicimos la clase pasada, por mito, el encuentro. Bueno, dicho esto, espero no haber hablado mucho. Les pido perdón si sí, sabrán entenderme. Dicho esto, entonces, estamos en contacto y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, como siempre les digo, me escriben. A mí siempre me pone contenta recibir sus mensajitos, así que no tienen más que escribirme. Nos vemos, que estén muy bien, cuídense mucho. La cosa está muy horrible afuera, así que mejor.